¡Sala pues! Vamos a enviar el corredazo del compo Ángel ¿Cómo da vuelta la vida viejón? Grupo Los Generales, vamos para adelante ¡Márcale compo a Venus! No da vueltas la vida El destino es un volado y es mi troca Recordándome de esta peón aguilita De los buenos momentos Me ha sido muy buena, más no la cambio por nada Y ahora tengo lo que quiero Enseñanza de pequeño a como le batallé Estaba por mis dos viejos y mi familia también Mi madrecita adorada Desde el cielo tú me ves Si estamos correteados He vivido muchas cosas Cuando me siento orgulloso de todo lo que ha pasado Si por cuando hay la lumbre Hay cosas que no se tomen mucho menos Cuando hay hambre no culpa ni quien te empuje No la jugo de importante, solo me gusta champear Tampoco soy un magnate pero lujos me de dar Y di vuelta la moneda Y ahora toca disfrutar Se me dio ya con los güeros Como fue que hice negocio primero Con dos o cuatro luego se multiplicaron Ganando la experiencia Con el tiempo mi morena Con el tiempo mi morena sigue enamorando Y estoy engordando mi cartera Con la juguera A los socios los consiento Y ellos me consienten más Llego a Chilton coronando Tranquil me llegan pa' atrás No olvido a Leiva Solano Tampoco la polmadera Con mil guaraches Jugaba corriendo llenos de tierra El tiempo los ha cambiado Saludos a mis hermanos en la sombra Y aguantando ya que afuera bien la esperan Aunque sigo siendo el mismo Aunque sigo siendo el mismo Ya tengo por que luchar Esas son mis tres princesas En mi mente siempre están No olvido de mi reina Dios me las ha adecuado Música Al rellenar las cheleras Que no me maten los pelos Tiene el neuro el cuerpo A que capaz de estapar la botella Escalamos para Leiva Recordando pasa el tiempo Disfrutando del momento Con amigos que se aprecian Tráiganse a los generales Quiero escucharlos cantar Que no me falte el chiquito Y esa del canguro Ya que eso nos va a dar la vuelta Y el reloj no va a parar Música Con un consumo de grandeza Tampoco me atengo a nadie Pero si problemas salen Nunca bajo la cabeza No le busco ni le encuentro Simplemente me defiendo No me gustan Y los mentes no cuido lo que tengo En mi tienen un amigo Que los ha de respetar Mi nombre no lo revero Me dicen tangulo ya Por whatsapp nos movemos Y ahí empiécele a buscar Música 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 Música